Efectivamente se trata de la expropiación de las acciones que la cooperativa tiene en una empresa prestadora del servicio de gas natural. Esa empresa se llama Carlos Paz Gas Sociedad Anónima, fue creada en el año 2003 cuando el entonces Intendente Municipal, Doctor de la Mayore, rescató de la privatización la prestación del servicio de gas natural. Entonces lo tenía una empresa privada que primero había sido de Roggio, que después la vendió a otra empresa que se llamaba Emprigas. Entonces se crea una empresa que es 50% del Estado Municipal y 50% de la Cooperativa Integral, que es una cooperativa que lleva 50 años de vida en Villa Carlos Paz, prestando fundamentalmente los servicios de saneamiento, agua y cloacas y otros servicios, además de una importante actividad cultural. Actualmente el Intendente pretende, el proyecto dice expropiación, nosotros decimos apropiación indebida o robo, ¿no es cierto?, del 48,5% de las acciones de la cooperativa en esa empresa subdistribuidora de gas. Uno se pregunta, ¿el Estado puede expropiar? Y el Estado puede expropiar cuando algo se declara de utilidad pública, ¿no es cierto?, y hay motivos fundados para hacerlo. Pero los motivos que el Intendente ha expresado en su proyecto son motivos mentirosos, falaces y totalmente irreales e injustificados. El Intendente dice que no puede gobernar la empresa porque tenemos 50% y 50%. Claro, si uno lo escucha así, pareciera que tiene razón, pero lo que el Intendente no le dice a la comunidad es que el municipio tiene 3 directores y la cooperativa 2 en el directorio. Y que de los 3 directores municipales, uno de ellos siempre es el presidente de la empresa. Que ese además tiene doble voto, o sea que ellos tienen 4 votos contra 2 de la cooperativa para tomar cualquier decisión. Además, para el control tienen dos síndicos municipales y la cooperativa tiene un síndico cooperativo. Y en la asamblea de socios, donde teóricamente tendríamos un voto y un voto, la presidenta de la cooperativa en este caso y el Intendente por el otro lado, los directores municipales, todos, cada uno separado o en conjunto, tienen poder de veto sobre las decisiones municipales de Carlos Pagás. Por lo tanto, tienen el control absoluto de la empresa y no se justifica expropiar ni una sola acción de la cooperativa. La segunda mentira que dice el Intendente de una manera increíble es que la empresa está fundida, está en quiebra, está desfinanciada. Podríamos decir muchos datos, como por ejemplo que en los 8 años la empresa siempre dio ganancias. Que se invirtieron en estos 8 años más de 10 millones de pesos en redes de gas. Que la empresa tiene una deuda de más o menos 800.000 pesos, pero que uno no puede, como un almacenero, estar viendo cuánto tengo que pagar mañana solamente. Tengo que ver que tengo una proyección de trabajo que me va a permitir recuperar más de 3 millones de pesos en obras ya construidas, de los cuales esos 800 son una pequeña deuda. Tengo una facturación de 4 millones y medio anuales, de la cual hay una rentabilidad de más de un millón y medio de pesos por año, que son para pagar este caso de deudas que son obras y para reinvertir en obras, porque esta sociedad anónima, gracias a la cooperativa, tiene una cláusula. No se pueden retirar las ganancias hasta que el 100% de la ciudad esté cubierto de redes de gas. Y como otro dato, si querés, externo a lo que yo te puedo decir, el Banco de la Nación Argentina tiene aprobado un crédito para Carlos Paz Gas, sociedad anónima, de 2 millones de pesos a sola firma. Con la sola firma del presidente de Carlos Paz Gas, se pueden retirar hoy 2 millones de pesos. El Banco de la Nación Argentina no le daría jamás un crédito a sola firma, sin prenda ni hipoteca, a una empresa que esté quebrada. Y por último, la tercera mentira que dice el Intendente, es la de que por culpa de la cooperativa no hay gas en Carlos Paz. Bueno, esto ya está probado con lo que dije al comienzo, ellos tienen todas las decisiones. Te voy a poner 3 ejemplos nomás. Ellos, este año, desde que asumieron los 3 directores del Intendente Avilés, tomaron 3 decisiones, con los 3 votos de ellos, en contra de los 2 votos de los directores municipales. La primera decisión fue suspender las obras. Si hoy no se hacen obras en Carlos Paz, es porque ellos decidieron suspenderlas. La segunda es no tomar el crédito, con lo cual se podrían continuar tranquilamente las obras después de pagar las deudas. La tomaron ellos con sus 3 votos y en contra de los 2 nuestros. Y la tercera decisión fue aumentarle al asesor letrado, amigo de ellos, de 1.800 pesos a 5.500, con sus 3 votos en contra de los 2 votos nuestros. De modo que tienen control total de la empresa. No es la cooperativa la culpable de nada, sin embargo, la cooperativa es la castigada en este momento de quitarle el 48.5 de las acciones. ¿Cuál es la razón de fondo, podríamos decir en esto, que es lo importante poder decirle a la población y que la población lo sepa, para no dejarse meter los dedos en la boca, ¿no es cierto? Porque es grosero esto. El Intendente necesita caja. Y el Intendente necesita devolver algún favor. Favor político, favor particular, no sabemos. Pero del 48.5 de las acciones que le van a robar a la cooperativa, el 31.5 está reservado para un socio privado. O sea que lejos de ser una estatización, volvemos a la privatización de EmpriGas. No nos podemos olvidar que la mamá del Intendente, cuando era concejal, ya votó a favor de aquella privatización. O sea que esto es una cuestión de familia, privatizar a empresas en Carlos Paz. Además, un Intendente estatizador que quiere regular, dice, todos los servicios públicos y demás, le acaba de aprobar a Cotreco un millón y medio de aumento en la tarifa. Cotreco es una empresa pública, es una empresa del Estado, es una cooperativa, no, es una empresa privada. El Intendente necesita caja, porque no tiene ni para pagar los sueldos, tiene todas las cuentas embargadas. Hace un año que está en el gobierno, no ha hecho una sola obra que valga la pena mencionar en Villa Carlos Paz, es un gobierno de puras palabras. Y sí queremos dejar expresado a la comunidad que nosotros tenemos vocación de diálogo. Más de 7 pedidos de audiencia ha hecho nuestra Presidenta para ser recibida por el Intendente, quien jamás se dignó siquiera recibirla. Pero él dice que es un hombre de diálogo. Y ante la falta de diálogo, ¿de qué manera la cooperativa, los socios y quienes integran la comisión directiva pueden realizar alguna acción legal para iniciar la cooperación por parte de la Intendencia? Nosotros hemos hecho dos acciones que podríamos decir están en el ADN de la cooperativa. El primero de todo es la acción política. Salir a trabajar, pero cuerpo a cuerpo, esclareciendo, hemos hecho muchas publicaciones donde decimos la verdad de lo que aquí está sucediendo. Y no las ponemos solamente, como en este caso, en un medio, ¿no es cierto?, masivo de comunicación, sino que lo hacemos casa por casa. Hemos llevado más de 25.000 ejemplares de lo que llamamos nuestra verdad o la verdad de la cooperativa, casa por casa. En un segundo momento hemos salido a buscar, después de esclarecer, hemos salido a buscar firmas. Y hoy estamos ya superando las 5.000 firmas de adhesión porque nos encontramos con dos situaciones. La gente no sabe del conflicto, por lo general. Ahora, cuando le explicamos el conflicto, la gente enseguida se pone del lado de la cooperativa y firma la adhesión. Tampoco nos podemos confiar en la firma. Nosotros, cuando este actual intendente, que era concejal, no quiso votar el contrato de renovación del servicio de agua para la cooperativa, juntamos 15.000 firmas. Pero evidentemente la voz del pueblo no les interesa, no pretenden escuchar la voz del pueblo. Esto va a pasar ahora en la audiencia pública del próximo miércoles. Ellos han convocado una audiencia pública que ni siquiera tenían obligación de convocarla, pero lo hacen para disfrazarse de democráticos, porque este es el discurso que sostienen, democráticos, dialoguistas, honestos. Sin embargo, han reprimido toda expresión pública de la cooperativa. No han llamado nunca a escuchar, porque el diálogo parte de una escucha. Y la audiencia pública dice que la convocan, pero la decisión está tomada. O sea que las 100 personas que van a hablar, muchas seguramente a favor, otras en contra, no van a ser escuchadas, solamente van a ser escuchadas, aquí teóricamente los que están en contra, porque la decisión dicen que ya está tomada. Y la otra acción que va a hacer la cooperativa, lógicamente si esto llegase a aprobarse, si esto llegase a aprobarse, va a ser la acción jurídico, legal, porque no vamos a permitir el despojo a la cooperativa, y lamentablemente a esto le va a salir mucha plata a la ciudad de Villa Carlos Paz. Entonces, el intendente que fue elegido para buscar el bien en la ciudad, va a perjudicar a su cooperativa, porque le va a hacer perder esfuerzo, tiempo, dinero, recursos, que podríamos usarlo sinérgicamente para trabajar en conjunto, como siempre se lo hemos propuesto a este intendente y a los anteriores, y solamente creo que con muy poco lo hemos logrado. Y por otro lado le va a hacer perder mucha plata a la ciudad. Además de reservar un importante negocio que le va a costar caro, porque seguramente que viene, si vamos a seguir con el pago voluntario, no le va a cerrar a ninguna empresa. Ya anunció que va a poner un cargo adicional para avanzar con las obras de gas. No hace falta nada para avanzar con las obras de gas. Hace falta mantener a la cooperativa que es la garante, porque permite que la operación de la empresa sea muy baja, con 130.000 pesos se resuelve toda la operatividad de Carlos Pazgás. Él va a poner una estructura paralela que va a ser mucho más cara, por lo tanto va a tener que salir a buscar un cargo para que no haya déficit. En esto después te voy a hacer una pequeña salvedad al final. Y por otro lado lo va a hacer de pago obligatorio, porque va a tener que garantizarle al inversor privado, que él dice que va a poner, incluso el secretario de gobierno de la municipalidad, lo ha confirmado en una publicación de una revista de Buenos Aires, lo ha confirmado así, que hay que buscar un inversor privado para que venga a apurar las obras de gas, va a haber que devolverle la inversión, nadie viene gratis. La cooperativa puede venir sin buscar ánimo de lucro, pero un privado va a querer lógicamente la restribución del capital que venga a poner. El dato final, después te dejo que me pregunte, porque hablo como una máquina me parece, es que esta es la única empresa del país distribuidora o subdistribuidora de gas dicho por el presidente de la Federación de Empresas Subdistribuidoras que da ganancia. Todas las demás están en pérdida. Es la única que ha crecido en estos 8 años en un 46% de conexiones cuando la media del país es el 26%. Y es la única que ha extendido sus redes más allá del 20% cuando la media del país está en el 14%. Entonces, hablar de fracaso de Carlos Pagás es, o porque el intendente no sabe, lo cual puede ser, no me cabería ninguna duda, o porque el intendente tiene malas intenciones. De eso tampoco tengo duda. ¿Y ya se conoce alguna fecha sobre cuándo sería la apropiación de la empresa de servicio de gas? En criollo está más charlado que un truco. Esto es, digamos, a ver, cuando uno hace un anuncio de esta envergadura, por lo general tiene resuelto lo que va a hacer. Bueno, me preguntás qué va a hacer, y bueno, son todas sospechas. Las vamos confirmando a partir de pocas cosas que van diciendo. Lo del socio privado lo podemos confirmar a partir de las expresiones del secretario de Gobierno de la Municipalidad. Y esto ya lleva desde el 1 de agosto. Estamos a 17 de septiembre, un mes y 17 días, y recién está en estado legislativo el proyecto. Hay audiencia pública este miércoles, probablemente jueves 27. O sea, va a llevar dos meses más o menos el proceso si es que se deciden a hacerlo en ese momento. ¿Qué creemos? Que fue una decisión tomada con la improvisación que caracteriza a este gobierno, sin tener en claro qué se iba a hacer, y por supuesto sin sacar de vida cuenta de las consecuencias negativas que esto va a traer para la ciudad de Villa Carlos Paz, y sólo en beneficio de los que estén en este negocio. Finalmente, entonces, Rodolfo, ¿cuáles serían a grandes rasgos esas principales consecuencias negativas que tendría para la localidad de Carlos Paz y para los usuarios del servicio de gas la implementación de esta nueva medida? Primero, crearles una expectativa a los usuarios de que el gas se solucione porque la cooperativa se va. En realidad, creemos que la garante de que el gas llegue a todos precisamente va a ser la cooperativa, hay rincones de la ciudad que nunca hubiesen tenido gas, ni lo van a tener si la cooperativa no estuviese con su política de inclusión social. La segunda, los daños económicos que va a tener para la ciudad propio de los costos que va a tener la cuestión del juicio que esto va a suponer, porque estas acciones que se pretende expropiar hay que comprarlas. Y el intendente, de una manera casi irresponsable, dice que las acciones no valen nada. Esto tiene que intervenir un tribunal de tasación que va a estudiar cómo se desarrolló la empresa y cuál era el desarrollo futuro que podía tener. De ahí van a salir el valor de las acciones, más el valor de los juicios. Y la tercera consecuencia es que la plata que antes quedaba en Carlos Paz, ahora, como pasaba cuando estaba en Prigas, se va a ir de la ciudad. Por lo tanto, el desarrollo local que supone cada inyección de un peso que se vuelve a reinvertir en la ciudad, bueno, eso tiene también sus consecuencias negativas. Por último, me acuerdo de esto porque el otro día estuvo el intendente haciendo prácticamente lo que podríamos llamar una acción temeraria o no sé, terrorista. Dijo en una radio que le daba miedo salir a la calle con sus hijos porque le podían explotar las redes de gas. Dios mío. Primero que el director técnico, el director técnico de la empresa siempre fue un director municipal. O sea que si alguna responsabilidad técnica hay, sería del director técnico municipal, no de la cooperativa. Pero que la gente se quede tranquila que las redes están bien hechas, están aprobadas. El Enargas ya hubiese intervenido esta empresa hace mucho tiempo. Además, si así fuera, ¿por qué nos deja el 1,5%? Lo deja porque el Enargas le ha dicho que no van a hacer una empresa nueva. Tiene que estar la cooperativa dentro. Y la tercera cosa, él habla de las sanciones a la cooperativa. La cooperativa se la sancionó por hacer obras, nada más. No por hacerlas mal. Algún defecto constructivo seguramente siempre hay. Y tu competidor, que es también tu controlador, Ecogas, te las encuentra donde no hay muchas veces para frenarte porque no quiere que su competencia avance. Pero sería bueno decirle al intendente y a todos los funcionarios que averigüen cuántas sanciones tiene Ecogas impuestas, nada menos que por el Enargas. Y sigue siendo el prestador de tres provincias argentinas. El que nos vende el gas a nosotros. No hay ninguna razón para que el intendente pretenda quedarse él, sus socios, sus amigos, los que tiene que favorecer con las acciones de la cooperativa.